Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, como ya pudieron ver esta vez les traigo un vídeo sobre el evento access, que me imagino que muchos de ustedes conocen, la verdad es un evento muy conocido aquí en Second Life y participan muchísimas tiendas, muchísimos creadores con productos geniales, de excelente calidad. Primero les estaré mostrando algunos ítems que pueden encontrar en el evento y después les dejaré con un recorrido ya en el evento para que puedan ver un poco de los productos que pueden encontrar en esta ronda que empezó el día 12 de enero y termina el 8 de febrero, así que tienen varios días para visitarlo y recorrerlo, la verdad es un evento grande, participan muchísimas tiendas y pueden encontrar productos para hombres y mujeres y también de decoración, así que los invito a que pasen a visitarlo. Y el primer conjunto que les muestro es el que llevo puesto, que es de la tienda Eclipse Design, todo lo que ven lo incluye el outfit a excepción del cabello y la máscara que son de otras tiendas y la verdad que a mí me encantó, me vean todos los detalles que tiene y en el stand van a poderlo encontrar en diferentes colores, yo aquí les muestro tres colores para que igual puedan verlo un poco diferente y en cualquier color se ve genial, a mí me gustó muchísimo. Y ahora sí les muestro de cerca la máscara de gas que es de la tienda de Forge y que viene con su hood para hacer diferentes combinaciones, aquí se los muestro en diferentes colores y también les muestro el hood para que puedan ver los colores que trae, la verdad está súper bien detallado, súper bien hecho y se ve genial. Y ahora pasamos al lindo cabello que llevo puesto que es de la tienda Chain, como pueden ver es un peinado de dos coletas y en el stand pueden encontrar sets de diferentes colores y también viene con diferentes estilos ya que puedes poner las coletas al frente o una atrás y una al frente o las dos atrás y también tienes la opción de quitar el flequillo por si no te gusta y la verdad que está muy bonito, también me gustó mucho. Aquí les muestro el skybox donde he estado grabando y es de la tienda Bad Unicorn, como ven es algo grande y la verdad tiene varios detalles y mucho espacio para que puedan ustedes decorarlo a su gusto y ya viene con estas cosas que pueden ver ustedes y la parte de la cama tiene animaciones tanto individuales como para parejas, me encantó el detalle de la ventana y de la lluvia, está padrísimo, como mencioné tiene animaciones, aquí les muestro una para que puedan verlo. Otro conjunto que me encantó es este y es de la tienda Masum, como pueden ver es un conjunto de falda, top, mangas y también incluye el collar, los detalles en metal que tiene están muy padres y en el stand lo van a encontrar en diferentes colores y que se venden las prendas de forma individual y también en fat pack. Ahora les estaré mostrando los dos sets de poses que nos tiene la tienda Lirium, estos sets vienen en dos versiones que son las versiones estáticas y las que vienen con la animación de respiración y que también incluyen animación en las manos y ahora le han agregado animación también en las piernas así que están geniales, yo ya he dicho en otros vídeos que me encantan estas poses que son animadas porque así el avatar no se queda totalmente quieto y se ven muy lindas y estos dos sets están muy bonitos, ya hemos visto otros sets de Lirium en otros eventos y la verdad que están geniales, así que tienen para escoger dependiendo de los que ustedes les gusten y dependiendo para qué lo vayan a usar o también lo pueden comprar en fat pack. El siguiente ítem que les quería mostrar es este vestido de la tienda Nanica que en realidad es como un suéter largo y muy bonito y que tiene este detalle del cinturón, aquí les muestro el hood y algunos de los colores en que los pueden encontrar y cómo se ven y que también viene la opción de cambiarle de color al cinturón y a los metales. Y para finalizar tenemos este cabello que es de la tienda Opale y que viene así con el gorrito, trae las opciones para cambiarle de color al gorrito y en el stand pueden encontrar sets de diferentes colores o también la opción de comprar el fat pack y ahora sí los dejo con el recorrido en el evento, es un poco largo porque el evento es grande y están participando muchas tiendas y traté de mostrar la mayoría de los stands para que puedan ustedes verlos si aún no han ido, así que espero que sea de su agrado y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!